Dame otra oportunidad, ¿vale? Lo siento. Aún no estoy lista. ¿Por qué? Es por los arreglos de hoy. ¿No estás satisfecha? No. Estoy muy satisfecha. Hoy la pasé realmente bien. Pero esto no es lo que realmente quiero. Lo siento. Fui demasiado impaciente. Pero si es cuestión de tiempo, puedo esperarte. Hasta el día en que entiendas lo que realmente quiero. Lo consideraré seriamente. Pero aún no estoy lista. Wenlan, puedes decirme lo que quieres. Lo que pidas, yo aceptaré. Mupai, ahora tengo mi memoria de vuelta. ¿Es así como te gusto? ¿Y si pierdo mi memoria de nuevo algún día? ¿Me abandonarás entonces? Lo que quiero no es un anillo de diamantes. No solo un te amo. Sino una sensación de seguridad. Jefe, mañana es el cumpleaños de su esposa. ¿Tiene algo...? Jefe, ¿qué pasó? No fue bien ayer, ¿eh? Li Mingxuan. ¿Sabes lo que es la seguridad? La seguridad... La seguridad que hablaba tu esposa. ¿Podría ser que ella no vea tu sinceridad? ¿Mi sinceridad? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, no pienses siempre en ti mismo. Piensa primero en tu esposa. Wenlan. Directora. ¿Todavía estás ocupada? Se acerca el ensayo clínico. Tengo que asegurarme de que todo sea perfecto. Oh, mañana es tu cumpleaños. Mañana por la noche invitaré a todos a cenar. Pero tengo que... Wenlan, sé que no puedo persuadirte. Pero no puedes rechazar al director Huo, ¿verdad? ¿Ustedes vayan adelante? Ah, me voy primero. Ah, vale. Tú. Wenlan, ¿qué regalo quieres? Realmente no lo he pensado. Solo hagamos una cena sencilla. Ah, cierto. Me encargaré del restaurante y el pastel. Oh, deja todo eso a mí. No te preocupes. No trabajes tarde. Descansemos. Hora de ir. Vamos, vamos. Yo lo haré. Mira, ¿se parece? Sí. Sí. Ah, Shichu también publicó en sus redes sociales deseándole feliz cumpleaños a la hermana Lan. Déjame ver. Hermana Lan. Feliz cumpleaños. Hermana Lan. Hermana Lan. Hermana Lan. Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias a todos. En realidad, deberías agradecerle más al señor Xi. Él organizó todo esto. Eh... Oye. Hermana Lan. Pide un deseo primero. Sopla las velas. Wow. Shichu, ¿no tenías algo que decir? Amir venga. Shichu. 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 Hermana Lan. En realidad, yo... Ustedes sigan divirtiéndose. Necesito atender una llamada. Disculpen. Eh... Buen día. Buen día. Feliz cumpleaños. Este es el pastel. Lo hice yo mismo. Eh... Esto. El pastel se ve bastante bien. Oh, sí. ¿Y esto? No te confundas. No es un anillo de diamantes. Solo un regalo normal. Para ti. Espera un momento. Espera a que me vaya para abrirlo. Me voy. Esto. Esto. Esto es demasiado feo, ¿no? ¿Quién lo envió? Es realmente feo. Creo que se ve bastante bien. Bien. Pero mira la nariz y la boca. ¿A quién se parece? Hermana Lan. ¿Fue? Muy bien. Eh... Hay un carácter buen en la parte posterior. ¿Wen? Esto. Esto no podría ser de la hermana Lan, ¿verdad? Hermana Lan. Sí, se ve bien. Bien. ¿No tenías algo que decirle? Oh. Shichu, ¿tienes algo que decirme? Oh. Hermana Lan, quiero decirte... Feliz cumpleaños. Y... Que nuestros ensayos clínicos tengan éxito. ¡Sí! Vale. Éxito en los ensayos. Creo que este pastel se ve bastante exquisito. ¿Quién lo hizo? Sí se ve como que se esforzaron mucho. Creo que se parece mucho a la hermana Lan. ¿Poder hacer el glaseado así? Es bastante impresionante, ¿verdad? Me pregunto cuánto costó. Ah. No sé. ¿Es real o falso? Se fue con alguien. Oye, Germán Lan. Buen Lan. ¿A dónde vas? Mu Bae. ¿Cómo llegaste aquí? Este collar... ...es de Zhuang Wencheng. Sabía que hoy era tu cumpleaños. Quería que te lo diera. Dijo. Este es el collar de tu madre. Solías ponértelo cuando eras pequeña y mirarte en el espejo. Mu Bae. Gracias. Me gusta mucho este regalo. Oh. Cuando vi a Zhuang Wencheng esta vez, sentí que era diferente a antes. Ayúdame a ponérmelo. Vale. Ahí tienes. Gracias. Gracias. Amén. ¿Mubay te ha estado molestando últimamente? ¿Por qué mencionarlo? ¿Todo está bien? Solo temo que te ablandes y vuelvas a ser engañada por él. ¿Mubay ese tipo? ¿Coqueto? ¿Problemático? ¿Narcicista? ¿Cómo podrías ser engañada por él? Es solo un imbécil. Wen Lan. Eh, Dean Ho. Si necesitas algo, por favor pregúntale directamente al Dr. Lan. Escuché que vas a realizar ensayos clínicos la próxima semana. Estoy aquí en representación de la compañía para verificar las cosas. Ah, Chu. Ah. Presenta a la señorita Lin sobre el progreso de nuestro equipo. Tengo que salir. ¿Qué coincidencia, hermana Wen? Realmente has hecho mucho esfuerzo, esperándome por tanto tiempo. Señorita Lin, bonito collar que llevas puesto. No me habría dado cuenta si no lo hubieras mencionado. ¿Cómo es que también tienes este collar? ¿También fue un regalo del hermano Mu? Sí. ¿Qué coincidencia? Me pregunto dónde se hizo el collar de la señorita Lin. ¿Qué quieres decir? Esto me lo dio el hermano Mu. Oh, no lo sabías. Este collar fue hecho a mano por mi madre cuando era joven. Incluso hay un nombre que grabé en él cuando era pequeña. Tu hermano Mu es tan considerado, darte un collar grabado con el nombre de mi mamá también. Hola. ¿Está Wen Lan en el laboratorio? Señor Mu, el doctor Lan y Xichu salieron. Es tan guapo. Vamos, gente de la hermana Lan. Hermano Mu. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué pasa con este collar? ¿Li Ming-Suan? ¿Qué estás sosteniendo? Nada, nada. Déjame ver. Solo es una foto que el jefe me pidió tomar. Déjame verla ahora. Solo es una foto. Hermano Mu. Jefe. Debo verlo de todos modos. Lo entregaré. Di la verdad. Hermano Mu, acabo de ver que el collar de la hermana Wen Lan se veía bien, así que compré uno. Lin Yan, te advertí la última vez. No vayas a buscar problemas con Wen Lan. Hermano Mu, déjame explicar. Si sucede de nuevo, ni siquiera podemos ser amigos. El experimento está llegando a su fin. Pronto veremos los resultados. Sí. Pero aún estoy un poco preocupado. Está bien. Tía Wen ha estado trabajando duro durante tantos años. Desde que asumiste el cargo, has superado el estancamiento. Creo que podemos lograr grandes cosas. ¡Salud! Salud. Cuídense ambos. Señor Mu, por favor, quédate. ¿Mu Bai te ha estado molestando últimamente? ¿Por qué lo mencionas? Todo está bien. Solo tengo miedo de que te ablandes y te deje engañar de nuevo. Mu Bai, este tipo... Coqueto, problemas, narcisista... ¿Cómo podría dejarme engañar por él? Él es solo un idiota. Hermana Lan, de hecho he querido decirte... Realmente me gustas. Mu Bai. Aunque a menudo me haces enojar... Parece que estoy... Empezando a gustarme un poco. Mu Bai, este tipo... Coqueto, problemas... Narcisista... ¿Cómo podría dejarme engañar por él? Él es solo un idiota. Hay que ver. No... No... Hay que ver. No... Muy bien. Estoy bien Esto es suficientemente lejos Regrese temprano Vale, entonces ¡Cuídate! ¿Realmente me odias tanto? ¡Cuídate! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Gracias ¿Qué haces en mi puerta? El clima está agradable Salí a dar un paseo ¿A esto le llamas buen clima? Al principio estaba bastante agradable ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Dónde está Li Mingxuan? No sabía que Lin Yang había hecho el mismo collar Vine aquí para pedirte disculpas No necesitas disculparte No tome en serio sus pequeños trucos Eso es bueno ¿Por qué estás tan caliente? ¿Tienes fiebre? ¿Hace tanto frío? Wen Lan En realidad no me odias ¿Verdad? Loco Voy a buscarte medicina Quiero agua Está bien Lo conseguiré para ti Por cierto Acabo de llamar a Li Mingxuan ¿Vendrá a buscarte en un rato? Hola Jefe, llegaré pronto ¡Lárgate! Pruébalo tú mismo ¿Está caliente el agua? ¿Qué pasa? Se siente un poco frío Haré que Li Mingxuan te lleve al hospital No es necesario Creo que aquí estoy bastante bien Hace tanto frío Está bien Te escucharé El paciente es lo primero Se está haciendo tarde Me voy a la cama ahora Buenas noches Eh, ¿a dónde vas? Estoy en la habitación de al lado Descansa bien aquí Dosiendo hasta morir Rápido, ayúdame a ver Estás exagerando un poco, ¿no? Wen Lan Estoy bastante aburrido aquí solo ¿Por qué no te quedas y charlas conmigo? ¿Está bien? Bueno Te haré compañía un rato Pero no debes tocarme Wen Lan No quiero presionarte Solo quiero decirte No puedo controlarme No puedo controlarme Todo lo que miro todos los días Es como mirarte a ti No hables No Debo hablar Yo solía Decir siempre cosas que te lastimaban Y hacer cosas que te entristecían Pero en realidad Mis verdaderos sentimientos Nunca te he dejado Nunca incluso pensé en Realmente divorciarme de ti Pero yo No quería perder contra ti Pero ahora Tengo claros mis sentimientos Quiero estar contigo de nuevo Te amo Dame otra oportunidad ¿Vale? Ya que has dicho eso Tendré que observarte un rato ¿Qué dijiste? No lo escuché Bueno, no importa entonces Entonces, ¿el joven te confesó? Sí ¿Cómo respondiste? Señorita Lynn Espero que reconsideres ¿Qué es más importante? ¿Este pequeño experimento? ¿O tu hermano Mu? Hermana Lan Vuelve rápido Hay un problema en el laboratorio ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal con el experimento? Apúrate, apúrate Venga Venga Apúrate, apúrate Wen Lan Me gustas He querido decirte Que me gustas Durante mucho, mucho tiempo Decir me gustas A otros es muy fácil Pero decírtelo a ti Es realmente difícil ¿Me darías una oportunidad? Es verdad Siempre te he visto como mi hermano menor Todos estos años ¿No puedes mirar hacia mí? Mu Bai todavía me está esperando abajo Hermana Lan En realidad, lo adiviné hace mucho tiempo Hoy solo quería Darme una explicación Si Mu Bai puede garantizar no lastimarte Entonces te deseo felicidad Shichu ¿Cómo va el experimento? El experimento fracasó Debes tratarla bien Wen Lan Me enteré por Shichu Que el experimento fracasó ¿Estás bien? ¿Estás bien? Espera un momento Hola Señor Mu Chuang Wencheng está en shock Por favor, apúrate ¿Esta es la señorita Wen Lan? Sí Soy yo Esta es una carta de Chuang Wencheng para ti Lan Lan Primero papá te pide disculpas Me avergüenzo demasiado Para decirte estas palabras en persona Así que las escribí Para decirte Después de que mi cuerpo tuvo problemas Pensé mucho Y reflexioné mucho He hecho tantas cosas para lastimarte Pero al final Solo tú y Mu Bai se preocuparon por mí No me atrevo a esperar Que puedas perdonarme Todo es mi culpa No puedo culpar a otros Aunque tu mamá No fue asesinada por mí De hecho Tengo una responsabilidad ineludible Originalmente yo Por mi orgullo Fui comprado por el grupo Shittai Y en secreto Destruí los materiales de investigación Y datos de tu madre Y de tu tío Eso llevó a que se sobreexigieran Y se enfermaran uno tras otro Sé No soy nada Desde que tu madre falleció Cada vez que te veo Me recuerda cuando yo No tenía nada Y me casé en tu familia Así que Siempre te traté fríamente Para hacerte Mantenerse lejos de mí Para que yo pudiera encontrar la paz Soy muy egoísta Nunca me perdonaré Si la cirugía falla Por favor no estés triste por mí Lo siento No merezco ser tu padre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es él quien hizo mal? ¿Pero soy yo quien está destrozada al final? Estará bien Bien Muy bien Después de esperar tanto Lo que he esperado no son los resultados de la investigación Sino que te vas a ir No creo que mi elección sea un problema Solo estás viendo como Mubai y Wenlan vuelven a estar juntos Realmente no vales nada ¿Qué hice mal? He hecho todo lo posible donde debería Me dijiste que no me quedara de brazos cruzados Y lo hice como dijiste ¿Pero cuál es el resultado? Incluso si no estoy dispuesto No recurriré a medios inescrupulosos como tú y mi padre ¿Sechú? Nuestra empresa ha pasado cinco años Unos completos cinco años Pusimos todos nuestros fondos Todo en este proyecto Absolutamente no podemos perder Vale No quieres arruinar el experimento de Wenlan Lo acepto Tampoco quieres participar En la competencia entre Musi y Shittai También lo acepto Entonces puedes decirme ¿Dónde está Wenshu Yuan ahora? Deja de soñar Hoy vine para decirte Si quieres vencer a Musi Gana limpiamente No juegues sucio por detrás Y me avergüences Doctor ¿Cómo está mi papá? La cirugía fue muy exitosa Ya no está en peligro Eso es genial Está bien Vale jefe Tu tío es mi tío Chengbei Nursing Home ¿Verdad? Bien ¿Puedes confiar en mí para manejar esto? Adiós Señorita Eres como un fantasma ¿No haces ningún ruido? ¿Dónde está el hermano Mu? Está en la oficina El jefe fue ¿A discutir la cooperación? ¿Discutir la cooperación? Creo que fue a ver a Wenlan Siempre pensé que lo odiaba Después de todo Hizo tanto para perjudicar a mi madre Pero si muriera Todavía estaría triste Todavía tendría miedo De que realmente me dejara un día No pienses demasiado Ha cambiado Deberías intentar aceptarlo poco a poco Durante este tiempo Gracias ¿Qué hay que decir? Por cierto En realidad ese día Cuando Shichu me llamó al laboratorio No fue un problema con los datos Sino que Ese chico te confesó ¿Y cómo respondiste? Dije Mi Mubai todavía me está esperando abajo ¿En serio? He llamado Sionme Aún no has pasado el periodo de prueba Señorita Lin ¿Eres de Shittai Group? El CEO de Shittai Group Shishun ¿Qué quieres conmigo? Hay una cooperación Quiero hablar con la señorita Lin ¿Qué cooperación? ¿Podemos hablar en privado? Señorita Lin Escuché que has admirado a Mubai Durante mucho tiempo ¿Qué importancia tiene eso para ti? Si por casualidad hay algo Que pueda arruinar la relación Entre Wenlan y Mubai No me vas a pedir Que robe información del laboratorio ¿Verdad? Si es así No puedo hacerlo ¿Cómo podría pedirte Que hagas una tontería así? Entonces ¿Qué quieres que haga? ¿Conoces a Wenxiu Yuan? El tío de Wenlan El primer sujeto de prueba Wenxiu Yuan Tu tío es mi tío Chengbei Nursing Home ¿Verdad? Bien ¿Puedes confiar en mí para manejar esto? Solo necesitas decirme dónde está Wenxiu Yuan Eso es todo En tus sueños Señorita Lin Espero que consideres cuidadosamente Si este pequeño experimento es importante O tu hermano Mu es importante Doctor Lin Si no hay pruebas Entonces no pierdas el tiempo de todos aquí Quieres pruebas, ¿verdad? No hay pruebas ¿No? No hay pruebas ¿No hay pruebas? No hay pruebas Dr. Lan, Dr. Lan, hola. Dr. Lan, ¿por qué Jin Hua decidió parar el experimento? Hay rumores afuera. Que no puedes completar tal experimento, ¿verdad? Sí. De hecho, hemos encontrado algunos problemas. Pero por favor, crean que podemos resolverlos muy pronto. ¿Cuándo es el muy pronto? ¿Cuándo pueden comenzar los ensayos clínicos? Ahora estamos buscando de nuevo pacientes adecuados para los ensayos clínicos. ¿En serio? ¿Es un problema con el medicamento o con las personas? Parece que el Dr. Lan ha tenido algunos problemas. Si lo deseas, estoy dispuesto a ayudar. Estás muy dispuesto a ayudar a los demás, ¿eh? Ah, aquí viene el Sr. Mu. Sr. Mu, lo que estás diciendo está mal. Esto es sobre ayudarme a mí mismo. El actual proyecto de genes genéticos del Dr. Lan es un proyecto clave para mi Shittai. Por supuesto, tengo que ayudar. Creo que has olvidado debido a tu riqueza. He sido yo quien ha colaborado todo este tiempo. Si este proyecto de investigación se realiza o no, es mi asunto. ¿Qué te importa a ti? Hay algo que olvidé decirles a todos. No hace mucho. Mi padre me dijo que la Sra. Wenching firmó un acuerdo de transferencia de patentes relacionado con la investigación de genes genéticos con nuestro Shittai hace varios años. Ah, ¿existe tal cosa? ¿Te transfirió la patente? Sí. Eso significa, cualquier resultado de investigación relacionado con este campo pertenece a mi Shittai. Incluso si el Dr. Lan ha tomado este proyecto, no tiene derecho a cambiar la compañía colaboradora. ¿Cómo es posible? Mi mamá nunca firmaría tal acuerdo contigo. Está claramente escrito en este contrato... Dr. Lan, ¿tiene algo que decir? Lo siento. Tenemos otros arreglos. Oh no, ¿qué deberíamos hacer? Escuché que Shittai ya ha enviado una carta de abogado. Ah, eso no es cierto. Pero escuché que el contrato no fue firmado. Wenching nunca haría tal cosa. ¿Quién sabe con certeza? Basta. Vamos a trabajar, vamos. Está bien, señor Shi. ¿Qué pasa con ese acuerdo? Creo que has estado lejos de casa durante demasiado tiempo. Te estás volviendo cada vez más grosero. No me andes con rodeos. Solo quiero saber la verdad ahora. La verdad. Es que cada trazo en el contrato fue firmado por Wenching ella misma. ¿Cómo es posible? Mi padre fue a Xinhua tantas veces para cooperar con el Dr. Wen en aquel entonces. Cállate. ¿Sigues mencionando a Xinhua? ¿Sigues mencionando al Dr. Lan? Shichu, ¿todavía recuerdas tu apellido? Solo no quiero que cometas un error tras otro. ¿Fuiste tú quien arregló el incidente en el asilo de Wenxiu Yuan? ¿Puedes irte ahora? ¿Entonces realmente fuiste tú quien lo hizo? No me obligues a echarte. ¿Realmente me decepcionas? Ahora que Shittai ha producido este contrato, ¿qué deberíamos hacer? Tal colaboración importante. ¿Y te atreviste a firmar un contrato con ellos sin investigar adecuadamente? ¿Desperdiciaste tanto de nuestro tiempo y tiraste tanto dinero? ¡Ahora mira! Shittai ha recogido una gran ganga. Debes asumir la responsabilidad por estas pérdidas. Tío Lin, cuando inicialmente cooperaste con Xinhua, estabas totalmente a favor. ¿Por qué ahora que ha pasado algo? ¿Estás ansioso por desvincularte? Sospecho que la colaboración con Xinhua fue un engaño desde el principio. Solo estabas tratando de complacer a tu esposa. Esto es abuso de poder. ¿Eres digno de la posición de presidente? Tío Lin, solía pensar que solo eras codicioso. Nunca pensé que en confundir lo correcto y lo incorrecto, también serías un experto. Usa tu cerebro. ¡Cállate! Te lo digo. Si esta crisis no se resuelve, prepárate para ser destituido. Lo siento. Este asunto te ha involucrado. Debes haber recibido algunas críticas de los accionistas. Si no puedo manejar esta pequeña cosa, Musi debería haber sido renombrado hace mucho tiempo. Además, no me hables de involucrarte. Esto está dentro de mis responsabilidades. Dices, esto es todo el trabajo duro de mi madre. Si ella supiera, estaría muy decepcionada de mí, ¿verdad? No. Ya eres muy, muy excelente. Eh, no. Si tu mamá firmó el acuerdo con Shittai hace años, ¿por qué Shittai querría arrastrar a tu papá en eso? No estoy muy claro sobre la situación específica, pero la negativa de mi mamá a cooperar con Shittai en ese momento fue bien conocida por los medios. Así que debe haber algo malo con ese acuerdo. Si tu papá realmente hizo tanto por Shittai en ese entonces, debes saber mucho de la historia interna. Muchas gracias a todos por asistir a la conferencia de prensa de hoy, aquí. Quiero representar al grupo Shittai y hablarles sobre el próximo plan de desarrollo de nuestra empresa. En cuanto a la investigación de la doctora Lan... Shittai Group es verdaderamente una empresa de primera. Nosotros. Incluso nuestros medios de falsificación son de primera. Doctora Lan, ¿la difamación tiene responsabilidad legal? ¿Cómo sabes que no tengo pruebas? Señor Shi, ¿sabe que el proyecto de investigación de enfermedades genéticas no fue manejado solo por mi mamá? Entonces, ¿cuál es la conexión entre eso y difamar a nuestro grupo Shittai por falsificación? El proyecto de investigación de enfermedades genéticas fue desarrollado conjuntamente por mi mamá y mi tío, así que al solicitar la patente, ambos tuvieron que aplicar juntos. Según las regulaciones, cuando el número de solicitantes de patentes es de dos o más, la transferencia debe ser aprobada por todos los solicitantes. Señor Shi, el documento en su mano debería tener solo la firma manuscrita de la doctora Wenqing, ¿verdad? Sin pruebas. ¿Por qué deberíamos creerte? El acuerdo que tengo lleva la firma manuscrita de Wenqing. ¿Y tú? Tu tío. Que salga y hable. Doctora Lan, si no hay pruebas. No pierdas el tiempo de todos aquí. ¿Quieres pruebas, verdad? Las tengo aquí. El doctor Wenxiu Yuan está despierto. ¿Este es el doctor Wen? Tío, el doctor Wenxiu Yuan está despierto. Sí. ¿Cuándo despertó? Imposible. Absolutamente imposible. ¿Estabas a punto de decir que ya le habías inyectado el reactivo para destruir los datos experimentales? ¿Verdad? Lamentablemente, llegaste un paso tarde. ¿Cómo está el tío Wen? Está bien. Solo hubo algunos problemas con los datos de signos vitales. Hermana Lan, lo siento. No cuide bien al tío Wen. Ah, Chu. El experimento clínico fue exitoso ayer. Tío Wen, ¿hay algo que quieras decir a todos? En aquel entonces, la mayoría de las patentes de Jinhua fueron investigadas por mí y Wenxiu juntos. Incluyendo el experimento del gen de la enfermedad genética que se discute ahora. Tío, déjame hacerlo. Esta solicitud de patente. Señor Xi, mire bien. Así que el que firmaste con mi mamá, ese llamado acuerdo de transferencia de patentes, ahora es solo un pedazo de papel inservible. Entonces, el contrato entre la doctora Wenxiu y el grupo Shittai, en aquel entonces, tenía problemas. A continuación, por favor escuchen una grabación. Hola a todos, soy Zhuang Wenxiu, el marido de Wenxiu. Cuando Shittai quería cooperar con Wenxiu en la investigación del gen de la enfermedad genética y fue rechazado por Wenxiu, me sobornaron para cambiar los reactivos y destruir los datos experimentales. Porque en aquel entonces estaba desempleado y solo era un pequeño accionista nominal en Jinhua. El orgullo me hizo aceptar la oferta de Shittai. E hice algo que traicionó a Jinhua, traicioné a Wenxiu. Lo siento mucho, Wenlan. Papá, lo siento. No sé qué medios usaste en aquel entonces. Para obligar a mi mamá a firmar este acuerdo. Pero mi mamá nunca tuvo la intención de cooperar con tu grupo Shittai. Ahora, ¿y este Shishun tiene mucho en su plato? El mal nunca triunfará. Recibió lo que se merecía. Pero durante este tiempo, gracias por estar a mi lado. De lo contrario, no podría ser tan valiente como lo soy ahora. Entonces tú, ¿cómo planeas agradecerme? ¿Qué? ¿Qué está tramando este maldito Li Mingxiuan? ¿Qué es esto? Sio cambia su destino usando esta guía. Recupera a la hermosa doctora. Bestseller. Vendido más de 100 cero copias. Esto es asombroso. Wenlan, escúchame. Soy sincero contigo. Este libro es solo. No tienes que explicar. No tienes que explicar. ¿Hola? ¿Por qué aún no has bajado? ¿Todavía estás ocupado con algo? Bajaré de inmediato. Te estoy esperando abajo. ¿Por qué estás aquí? Todo es por tu culpa. Lo he perdido todo ahora. Dime. ¿Dónde están todos los datos? Lo que estás haciendo es ilegal. ¿Lo sabes? Tonterías. Si no entregas los datos. Hoy. No esperes salir de aquí con vida. Wenlan. Buu Bai. No vengan. Cálmate. Si hay algo, descárgalo conmigo. Llegaste justo a tiempo. Hoy, ninguno de los dos saldrá de aquí con vida. Shi Xun. Sé dónde están los datos. ¿Dónde están? Están detrás. En el armario de atrás. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están detrás. Están detrás. Mubay, ¿estás bien? ¿Cómo está eso? ¿No es genial? Mubay, ¿qué te pasa? Mubay. Mubay, despierta. Mubay. Mubay, no me asustes. Mubay, despierta. Mubay. Mubay, despierta. Mubay, finalmente despertaste. ¿Quién eres? Yo. Soy Wenlan. ¿No me recuerdas? Soy Wenlan. ¿El tiempo vuela tan rápido? Cuando nos casamos antes, siempre sentía que el tiempo era particularmente lento. Pero han pasado tantas cosas recientemente. De repente siento que el tiempo pasa muy rápido. ¿Señora? ¿Señora? Voy a salir y arreglar las cosas. Te lo digo. ¡Debes despertar pronto! He puesto tanto esfuerzo para ayudarte a ganar a Dama. Si no despiertas, la Dama será llevada por ese bastardo de Shichu. ¿Se atreve? Mubay. 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 Suéltame. 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 ¿Tienes sed? ¿Cómo me llamaste recién? Mubay, ¿verdad? ¡Au! Jefe, voy a llamar a la señora. Espera un momento. Espera un momento. Acompáñame en la obra más tarde. Mubay. Mubay. ¿Estás bien, Mubay? Eh. Finalmente despertaste. ¿Quién eres? Señora, el jefe despertó así. Yo. Soy Wenlan. ¿No me recuerdas? Soy Wenlan. Hola. ¿Puedo saber quién eres? ¡Jefe! No habrás perdido la memoria, ¿verdad? ¿Dónde está esto? Mubay. Soy tu esposa. Soy Wenlan. ¿No me recuerdas? Soy Wenlan. Wenlan. Señora, voy a llamar al médico. Mubay. Ven. Toma un poco de agua. Ven. Te voy a masajear. Sí. ¿Qué pasa? Me duele. Duele. Hay dolor, 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 dolor. El dolor significa que está funcionando, ¿verdad? Lo siento, lo siento. Yo, yo, yo me equivoqué. ¿Me equivoqué? ¿De qué te equivocaste? No debería haber fingido perder la memoria para engañarte. ¿Te atreverás a hacerlo de nuevo en el futuro? No, no lo haré. Lo siento. Nunca me atreveré de nuevo. Incluso si me olvido de mí mismo. Nunca te olvidaré. Mentiroso, mentiroso, gran mentiroso. Vale. Soy un paciente. Mubay. ¿Qué? Realmente me preocupo por ti. Estoy bien. Volvamos a casarnos. Jefe. ¿Estás nervioso? No nervioso. El botón no está bien abrochado. La novia está llegando. Es tan hermosa, tan bonita. Aplausos. Aplausos. Te confío a mi hija. Guau. Te confío a mi hija. Guau. Tan dulce. Vale. ¿Por qué te ríes? Tan feliz. Oye, ¿este libro también lo escribió Li Ming-Suan para ti? Por supuesto que no. Estos son todos mis propios aprendizajes y resúmenes. ¿En serio? Entonces cuéntame más.